Muy buenos días, muchas gracias por su presencia de nuevo. Me acompaña el consejero de Sanidad, que posteriormente hará un repaso a la situación y a la evolución de la pandemia. Yo les comentaré cuáles han sido los principales acuerdos esta mañana en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha autorizado 23 millones de euros para finalizar la fase uno del Parque Tecnológico de Burgos, que de esta forma completa una inversión global de 63 millones de euros. Estamos hablando de una extensión de 130 hectáreas con sus infraestructuras asociadas en el entorno de Burgos, en la localidad de Cardeña-Gimeno. La inversión total, como les digo, son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses, contados a partir del acta de replanteo del contrato. Les informo asimismo que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno las tarifas del programa Conciliamos. Estas tarifas se congelan para los años 2022 y 2023. Es el décimo año consecutivo de congelación de esas tarifas y, además, en un contexto en donde, con la inflación tan alta que estamos atravesando, todavía tiene más valor esta congelación y este mantenimiento del coste a lo largo de los últimos diez años. A la misma accederán 12.500 menores cada uno de los años, con un coste de 1,7 millones de euros y la creación de 500 puestos de trabajo. Estamos hablando de la atención a niños de entre 3 y 12 años durante los periodos vacacionales, carnaval, semana santa, verano y navidad. El servicio es gratuito para las personas de menor renta, las familias numerosas de régimen especial, los menores que están bajo medidas de protección a la infancia y un catálogo de personas con algunas dificultades específicas. El coste máximo del servicio es de seis euros para las personas que superan determinado umbral de renta, sin perjuicio de que existe un umbral de bonificación del 25% para aquellas familias que tienen más de un hijo en el programa de referencia. Se han aprobado subvenciones a las universidades públicas para financiar actuaciones dentro del programa de inversiones 2016-2022. Estamos hablando de cuatro millones de euros. El conjunto del programa en este periodo, en términos de inversiones por las universidades, supera los 55 millones de euros, con la distribución por universidades que tienen ustedes en la documentación. Hablamos de infraestructuras y equipamiento, de avance científico y tecnológico, calidad de la docencia, investigación y gestión, eficiencia energética y sostenibilidad y desarrollo y adaptación. Dentro de este programa, en la Universidad de Burgos, las inversiones se centran y se están centrando en la reforma y rehabilitación del Hospital Militar, la Facultad de Educación, el Hospital del Rey y la Escuela Politécnica Superior. En el caso de la Universidad de León, en la renovación del campus de Ponferrada, en la residencia universitaria, en la Facultad de Veterinaria, en la Facultad de Educación y en el Teatro Alvaitar. En el caso de la Universidad de Salamanca, en el Colegio San Bartolomé y en la Facultad de Psicología. Y, finalmente, en el caso de la Universidad de Valladolid, en la sede Mergelina, en la Escuela de Ingeniería Industrial, en el módulo de IMAS-DEMAS y del campus de Soria. Se ha aprobado el importe de las operaciones de endeudamiento de la comunidad a corto y largo plazo correspondientes el año 2022. El crédito a largo plazo fijado asciende a 1.188 millones de euros, de los cuales 1.144 corresponden a la reposición de la deuda que tiene que devolverse el ejercicio. Y 74 millones de euros al nuevo endeudamiento. Saben ustedes que nuestra comunidad autónoma es una de las menos endeudadas del conjunto nacional. 22,6% de endeudamiento en relación al volumen de PIB. Y esto supone cuatro puntos por debajo de la media española que el conjunto de las comunidades autónomas están como media en el 26,6%, como les digo, Castilla y León, cuatro puntos mejor que el conjunto nacional. En el ámbito también de los acuerdos, casi 26 millones de euros para garantizar el calor en los centros asistenciales de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, los centros sanitarios. 122 centros durante los años 2022-2023. Y significarles que el incremento de coste de este periodo es un 26% respecto de igual periodo anterior, de tal forma que el incremento en el coste que están teniendo el conjunto de las familias, empresas, autónomos y pymes, también lo estamos soportando la Administración Pública en la prestación de los servicios esenciales. Y de esta forma, estos 26 millones que destinaremos a mantener el confort en nuestros centros sanitarios desde el punto de vista de la temperatura, es un 26% de coste más que lo que supuso en el periodo inmediatamente anterior. No obstante, lo cual, la Junta de Castilla está determinada a seguir manteniendo la calidad en la prestación del servicio y el confort en el funcionamiento de los centros donde estos servicios se prestan y, en este caso, de los centros sanitarios. Para el desarrollo de software y mejora y ampliación de la gestión de los servicios para los pacientes, una inversión de 726.000 euros, se trata con ello, lógicamente, de mejorar las condiciones de atención a estos pacientes a través de los software informáticos que se van a modernizar y mantener durante ese periodo. Estos son los acuerdos más relevantes. El resto de los que puedan ser importantes los tienen ustedes en la documentación que les ha sido ya entregada. Quizá dos cuestiones adicionales que hemos repasado en el Consejo de Gobierno. Por un lado, he informado al Consejo que hemos remitido ya en plazo el informe que se nos solicitó por parte del Gobierno en relación con el modelo de financiación autonómica y el planteamiento que en torno al mismo hizo el Gobierno. Saben ustedes que el documento se distribuyó a las comunidades autónomas en el mes de diciembre y teníamos de plazo el mes de enero para remitir nuestras observaciones al mismo. Es algo que hemos hecho, que hemos hecho sobre la base también de los acuerdos que ya teníamos en el ámbito de Castilla y León, sobre la base de la conferencia que se tuvo en Santiago de Compostela recientemente entre ocho presidentes autonómicos, entre ellos el presidente Alfonso Fernández de Mañueco, y sobre la base también de lo que señala nuestro Estatuto de Autonomía, insistimos en la necesidad de que se mejoren la ponderación de las variables vinculadas al territorio, dispersión, superficie y, asimismo, las que tienen que ver con la edad de la población y, fundamentalmente, en la edad más avanzada, que tiene un coste muy importante en la prestación de los servicios sanitarios y de carácter social. Por tanto, no entendemos la voluntad del Gobierno de disminuir el peso para el coste de servicios sociales del envejecimiento de la población y no entendemos que no se incremente la ponderación de algunas variables vinculadas al territorio como superficie y dispersión territorial y, asimismo, demandamos que no se excluya a Castilla y León de los fondos que se distribuyen para costes fijos que solo se otorgan a comunidades autónomas con menos de dos millones de habitantes y, por tanto, se excluye de los mismos a aquellas comunidades como Castilla y León, que tenemos más volumen. Este informe, como les digo, se remitió ya al Gobierno de España en el plazo establecido y que se nos había señalado anticipadamente. Y, para terminar, les informo que hoy la consejera de Educación nos ha comunicado que en el boletín oficial de la comunidad se ha publicado y, por tanto, es accesible a todos ustedes la convocatoria para el acceso a la gratuidad de los libros de texto. La convocatoria Releo Plus está hoy en el BOCIL. A la misma se podrán acceder las familias a través de este programa de gratuidad de libros de texto con un periodo de solicitud que va entre el 4 y el 25 de febrero y se podrán beneficiar el próximo curso aproximadamente 96.000 familias, casi 4.000 más que en el curso anterior, de tal forma que ningún alumno de Castilla y León pueda tener que renunciar a estos medios por su escasez de recursos. Se mejoran los umbrales de renta en esta convocatoria, de tal forma que se aumenta el umbral hasta 2,68 veces el IPREM como acceso del mismo y, además, se mantienen los factores correctores, como es el caso de las familias numerosas, las que tienen alguna persona con discapacidad, las que tienen alguna persona víctima del terrorismo, las afectadas por violencia de género o incidiendo especialmente en las zonas de ámbito rural. De esta forma, lo que estamos garantizando no solo es la calidad en el sistema educativo, sino la equidad en el acceso a todos los recursos del mismo. Y, sin más, pues, te doy la palabra al consejero de Sanidad para que nos haga una situación de referencia en torno a la evolución y al momento actual de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, consejero portavoz. Buenos días. Comparezco para darles cuenta de la situación de la pandemia a fecha de hoy en Castilla y León, así como para hacerles algunas consideraciones de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebró en la tarde de ayer. En Castilla y León, en este momento, se consolida el descenso de la incidencia en todas las provincias y en todos los grupos de edad. De este modo, el número reproductivo básico se mantiene por debajo de uno, por lo que los casos continuarán descendiendo, apreciamos que con la misma aceleración, en las próximas semanas. Podríamos decir que nos encontramos en una situación epidemiológica equiparable a la que presentábamos en los días previos a la Navidad. De este modo, hoy se incorporan 3.661 casos nuevos totales de COVID-19 al sistema de vigilancia epidemiológica, mientras que hace una semana declarábamos 5.768. Los casos diagnosticados el día de ayer eran 3.254 frente a los 5.160 de hace concretamente una semana. La incidencia a 14 días en el día de hoy continúa su descenso, con un valor de 2.618 casos por 100.000 habitantes. Es el tercer día consecutivo en que esta incidencia acumulada a 14 días se encuentra por debajo de 3.000. Mientras que la incidencia acumulada a 7 días, tenemos 1.025 casos por 100.000 habitantes frente a los 1.562 que teníamos hace una semana. Podríamos decir que en el momento actual y desde el pico de la pandemia, es decir, hace dos semanas, hemos descendido un 57% en el número de casos. Tenemos un 57% menos en el número de casos. Por lo que respecta a la repercusión asistencial de la pandemia, los datos muestran también una tendencia clara a descender, aunque descienden de diferente manera, como ahora les comentaré, la incidencia en las unidades de críticos con respecto a las unidades de hospitalización convencional. En nuestras unidades de críticos, por primera vez desde los momentos álgidos, tenemos menos de 100 pacientes en UCI, tenemos concretamente 98, que son tres menos que la jornada de ayer, lo que supone una ocupación COVID del 29,6%, es decir, por debajo del 30% en camas estructurales y del 25% sobre las camas habilitadas y posibles que se pueden tener en la comunidad. Recuerden que hace una semana contábamos con 108 pacientes con COVID en nuestras unidades de críticos. En la hospitalización convencional, en el día de hoy, contamos con 761 pacientes con COVID, 12 menos que ayer, lo que supone un total del 12,7% de ocupación sobre las camas estructurales en el hospital. Recuerden que hace una semana teníamos 773 y, como pueden ver, el descenso, y tal y como comentamos la semana anterior, el descenso en UCI, es más acentuado que el descenso en las camas de hospitalización convencional. En las últimas 24 horas han fallecido 16 personas en nuestros hospitales, mientras que la última semana, desde la última comparecencia, lo han hecho 138 castellanos y lioneses. La edad media de los fallecidos a lo largo del mes de enero ha sido de 82,4 años. El 37% de ellos, de los fallecidos, lo están en la franja de edad entre 81 a 90 años. El 26% entre 91 y 100 años. El 20% entre 71 y 80 años. El 10% de 61 a 70 años. El 3% de 51 a 60 años. Y el 1% de 30 a 40 años y de 41 a 50. Y también hay un 1% de personas fallecidas por COVID mayores de 100 años. Hay que recordar también que, por los datos de los que disponemos, el 40% de los fallecidos no tenía pauta completa de vacunación. También con fecha 31 de enero hemos finalizado nuestra campaña de realización de test de antígenos por toda la comunidad. En la que se ha realizado un esfuerzo por acercar estas pruebas al medio rural. De este modo, más de 150 localidades del medio rural se han visto beneficiadas y algunas de ellas lo han hecho de modo reiterado. Al final hemos realizado 121.204 test de los que 28.291 han sido positivos, generando una positividad del 24% con un coste final de 1.346.000 euros. Hago mención a que el coste ha sido superior a lo estimado debido, precisamente, al número de desplazamientos que se han hecho con estas unidades al medio rural. Y ha sido así pedido desde las gerencias de cada una de las provincias, por lo que suponía el poder realizar las pruebas en un medio distinto a la ciudad. También continuamos con las autocitas para vacunación de primera y segunda dosis. Y para la primera dosis pediátrica, y seguimos con los llamamientos para la tercera dosis, dosis de recuerdo. Se han inoculado ya un total de 5.271.047 dosis. Es de destacar que el 69,5%, prácticamente 70% de la población entre 5 y 11 años ya ha recibido su primera dosis. Es decir, que entra dentro de los objetivos que nos habíamos marcado para esta primera dosis de la población pediátrica. Tenemos en este momento 2.052.000 personas con la pauta completa, lo que es el 93,7% de la población mayor de 12 años. Y continuamos con las dosis de refuerzo, que ya se han administrado un total de 1.243.156 dosis, lo que supone una cobertura en tercera dosis del 57,2% de la población mayor de 12 años. Lo cual, pues en este momento, y dadas las dificultades, como les he comentado en otras ocasiones, producidas por la propia contagiosidad del virus, que ha supuesto un importante número de casos, pues digamos que estamos dentro de la cabeza de las comunidades autónomas con esta tercera dosis. La bajada de la incidencia y el número de casos también se ve reflejada en la incidencia que tiene sobre el personal del sistema sanitario. Si hace dos semanas hablábamos de 1.700 profesionales en aislamiento o cuarentenados, en este momento tenemos un total de 991 profesionales del sistema sanitario, o bien en situación de aislamiento o situación de cuarentena por el COVID. En cuanto a lo que se debatió ayer en el Consejo Interterritorial, les comento que se nos informó de que aproximadamente se piensa que en el mes de mayo o junio se procederá a la comercialización de la vacuna española IPRA, que como ustedes conocen, pues tiene ciertas ventajas en cuanto a cortar la transmisibilidad del virus, lo cual es una noticia que a nosotros nos parece enormemente positiva, puesto que es una vacuna española que parece que además está testada en cuanto a temas de efectos secundarios con muy buenos resultados, por lo que nos comentaron ayer desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por otra parte, Castilla y León volvió a reiterar la necesidad de recibir los fondos COVID prometidos por el presidente del Gobierno en la Junta de Presidentes, en el Consejo de Presidentes, con la misma respuesta que la semana anterior, es decir, ninguna respuesta. También se estuvo debatiendo la creación de un registro centralizado de vacunas, en la cual, por supuesto, Castilla y León está totalmente a favor, pero la documentación que se nos presentó y las dudas que no se nos aclararon hace que en este momento no podamos dar nuestra conformidad al tema, debido a que ni se nos aclararon cómo se iba a financiar la realización de este registro. Se nos habló de una serie de cambios normativos que se iban a realizar a nivel nacional, de los cuales no tenemos ningún conocimiento ni ninguna participación. Y también preguntamos por ciertas dudas, comentaron ciertas dudas sobre qué indicadores se iban a introducir en ese registro y no se nos aclaró ninguno. Entonces, evidentemente, hasta que no se nos aclaran estas dudas, no vamos a dar nuestra total conformidad. Y no vamos a dar ningún cheque en blanco en este aspecto, cuando no tenemos las dudas. Si bien, como les digo, estamos totalmente a favor de la realización de un registro centralizado de vacunas en este país. Y por el momento nada más y a su disposición. Pues estamos a la espera, si desean formular alguna pregunta. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Quería preguntar primero al consejero y después al portavoz de la Junta. En primer lugar, el consejero de Sanidad sobre el transporte sanitario y sobre esa reunión. Bueno, pues es lo que ha dicho también el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, en relación a este tema, a esta reunión. Quería saber si nos podría, el consejero, concretar cuáles son esas quejas que tiene la Junta sobre el tema del transporte sanitario. De qué hablaron en esta reunión con Ambo Ibérica. Y por otra parte, Podemos, en una rueda de prensa esta mañana, también ha hablado de este tema. Han dicho que han tenido conocimiento de que Ambo Ibérica incumple el piego de condiciones del transporte sanitario. Porque dice que suma 800 horas extras en total y hay días que se hacen 400, es decir, que se factura por unas horas, pero el servicio es menor. Yo no sé si tiene constancia de esto. Y al señor portavoz le quería preguntar por la ley de mercado abierto que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, por la que las empresas, bueno, en general, las empresas que están radicadas en otras comunidades limítrofes, como puede ser Castilla y León, no tienen ningún problema, tienen todas las facilidades para trasladarse, si así lo desean, sin hacer ningún trámite. No sé si esto puede perjudicar a la comunidad o nos puede decir algo al respecto. Gracias. Pues bien, aunque ya he hecho, he mantenido y he dado mi opinión públicamente, vuelvo a informarles que efectivamente el pasado día 23 de diciembre, dos días después de mi toma de posesión como consejero, he mantenido una reunión con la empresa adjudicataria del contrato de ambulancias que ya viene, de transporte sanitario, que ya viene realizando el servicio desde hace varios años, efectivamente con el ánimo de dialogar y de expresarle a dicha empresa las quejas que ustedes mismos han publicado en muchas ocasiones sobre la deficiencia del transporte sanitario, es decir, incumplimiento de horarios, obsolescencia de los vehículos, y dificultades de espera en algunos hospitales que además en un momento como es el de la pandemia, con gran requerimiento de la necesidad de hospitalización, pues se producían retrasos que podían afectarnos en cuanto a la prestación del servicio de hospitalización y evidentemente en ese ánimo nos hemos reunido con ellos con el fin de que nos comenten y de mejorar cómo van a mejorar estas deficiencias que se les ha comentado. Evidentemente se ha dicho en esto que si nos hemos reunido con unos licitadores, es decir, que eso es absolutamente falso porque no existe ninguna licitación pública en este momento que se encuentre abierta con el tema del transporte sanitario y realmente aquí no hay otro afán de ningún tipo más que el de solucionar un problema que ustedes han recogido en numerosas ocasiones y en todas las provincias de esta comunidad y que a todos nos constan que existen. Y sobre la otra cuestión que usted plantea, es sin duda una buena oportunidad para las empresas, para las pymes, para los autónomos de Castilla y León, el poder ofrecer sus servicios y sus productos en la Comunidad de Madrid sin que esto suponga requisitos adicionales de tramitaciones administrativas para obtención de permisos. Y además las empresas de Castilla y León han demostrado ser muy eficientes y tener un grado alto de competitividad y por tanto de operar en mercados internacionales, cuanto más en los nacionales y también la cercanía a la Comunidad de Madrid abre un mercado muy relevante para muchas empresas que prestan muchos servicios desde Castilla y León, que tienen autorización para prestarlo en Castilla y León y que a partir de la aprobación de esta ley de mercado abierto por parte de la Comunidad de Madrid, también lo podrán hacer en la Comunidad de Madrid. Por tanto, se abre ante nosotros un mercado muy importante en número de personas, en número de demanda y los productos de oferta de Castilla y León van a poder operar allí con el nivel de eficiencia y competencia y calidad que han demostrado en los mercados internacionales y por tanto va a suponer una ocasión para el crecimiento de estas empresas, máxime, por la cercanía que tenemos a la propia Comunidad de Madrid. Sí, ¿por qué es posible ahora avanzar? Bueno, hasta hace poco en las Cortes se decía que no y había distintas preguntas parlamentarias sobre ello. También quería preguntar si en el déficit que contemplan en financiación autonómica de 7.650 millones durante la vigencia del actual sistema meten únicamente los servicios básicos o incluyen también lo que afecta al territorio. Y luego le quería pedir una valoración de la reforma laboral, si la Junta de Castilla y León se siente cómoda con el no de su partido cuando en Castilla y León se defiende el diálogo social y precisamente la reforma se aprueba o va con el aval de los agentes del diálogo social. Nada más, gracias. Sí, muchas gracias. En relación con el Parque Tecnológico de Burgos, durante esta legislatura no se ha parado en ningún momento y se han venido avanzando para llegar al momento que hemos culminado hoy y que va a tener continuidad en el futuro. Ustedes saben que al principio de esta legislatura estas obras fueron paradas como consecuencia de los recursos presentados en relación con el funcionamiento de las mismas por parte de TRAX en aquel momento y lo que hicimos con carácter inmediato es licitar la nueva realización del proyecto que nos permitiera, por un lado, el saber qué parte tenía que concluirse por los nuevos licitadores desde el estado actual en que estaban las obras en marcha hasta la finalización del parque y, en segundo lugar, asumir el reto y también la ocasión que nos ofrecía el saber que si hacíamos un nuevo proyecto este proyecto podría adaptarse a las circunstancias del momento actual y, por tanto, ser más moderno que el anterior e ir incorporando en un parque tecnológico todas las nuevas tecnologías, todos los nuevos servicios, todas las nuevas infraestructuras que demanda este año 2022. Esto dio lugar a la adjudicación de aquel proyecto de obra, a la realización del proyecto en el tiempo que establecía el contrato, al examen por parte de los técnicos de este proyecto y a la aprobación del proyecto. Y ahora que el proyecto está aprobado lo que procede es la licitación de las obras y lo que hacemos ahora es autorizar la Junta de Castilla y León la licitación de estas obras y, por tanto, la realización de las mismas. No hemos parado en ningún momento estos dos últimos años y medio. Este es un punto más del trámite administrativo que lleva a culminar el proyecto del Parque Tecnológico de Burgos. Va a ser, también por razón del momento actual, el más moderno de los que dispone Castilla y León y Burgos es la provincia de España con mayor peso del sector industrial y creemos que puede ser muy atractivo desde el punto de vista de la instalación de empresas. La segunda de las cuestiones, me ha hablado usted de cómo se ha calculado el déficit que se establece en ese informe. Lo que hemos comentado más de una vez, Castilla y León gasta e invierte en los servicios públicos esenciales, en las tres consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, más de lo que nos establece el sistema de financiación autónoma como entregas a cuenta. Es decir, dicho de otra manera, el modelo de financiación en términos de entregas a cuenta ni siquiera llega a cubrir el coste en la prestación de los servicios públicos esenciales. Sanidad, Educación, Servicios Sociales y, mucho menos, el resto. Y este importe acumulado a lo largo del tiempo, que en cada uno de los ejercicios ha tenido una media anual, incluso superior a los 500 millones de euros, es lo que ha venido a acumular, la cifra que usted menciona, desde la aprobación del modelo anterior, que fue el año 2009. Por tanto, si usted va sumando desde el año 2009 hasta la actualidad, sale una cifra del déficit que hemos venido soportando superior a los 7.000 millones de euros, que además ha sido creciente en el tiempo, porque en la medida que el modelo dinámico incluso perjudicaba más en evolución a Castilla y León, donde el déficit inicial era más reducido, en este año 2022 todavía era más relevante, porque el proyecto de presupuestos de la comunidad para el 22 incluía una diferencia muy importante entre el gasto real que veníamos llevando a cabo en estas tres consejerías y el modelo de financiación autonómica. Y por la última, de las cuestiones donde usted pide una valoración en torno a la reforma laboral y si la Junta se siente cómoda en relación con lo que ha hecho su partido, yo le digo que la Junta no tiene partido. La Junta es una administración pública, el servicio de los ciudadanos y, por tanto, aquí nuestra misión es el tener esta posición, y más en este momento, que comprenderán ustedes que en el momento electoral que atravesamos tengamos que ser respetuosos con todas las iniciativas y todas las propuestas. ¿Qué quiere la Junta de Castilla y León? Pues que todas las iniciativas que se planteen tengan como objetivo último valorar y apostar por la creación de empleo. Y nosotros lo que podremos hacer, como pueden hacer cualquiera de ustedes, es valorar en términos de resultado lo que ha supuesto la legislación vigente. Y ustedes pueden valorar si la legislación vigente ha sido útil en términos de creación de empleo y en términos de que en el último año Castilla y León haya tenido una evolución positiva en términos de empleo, que estemos entre las comunidades autónomas de España con menor tasa de paro, 10% frente al 13% de la media española, o que en el último año el paro en Castilla y León, en términos de paro registrado, haya bajado un 25% frente al 21% de la media española, la quinta comunidad autónoma con mayor reducción del volumen de paro. Sí, quería al consejero de Sanidad matizar alguna cuestión. En relación con esa reunión, ¿nos podría decir entonces cuáles son las mejoras que se van a poner en marcha a partir de ahora, después de esa reunión? Imagino que se habló de esto, ¿qué mejoras se van a poner en marcha? Y por otra parte, me gustaría, creo que se lo ha olvidado, contestarme al tema de la rueda de prensa de cada Podemos sobre el tema de las horas extras. Según Podemos, se incumple el pliego de condiciones, porque dicen que se están facturando más horas extras de las que se hacen, en concreto el doble, y sobre las mascarillas también. Quería una posición en relación al tema de si al final ustedes siguen siendo partidarios de eliminar las mascarillas en el exterior. En cuanto a las mejoras, pues evidentemente se habló de las mejoras en aquello que está mal. Y aquello que está mal es un tema de rutas, es un tema de coordinación con los centros asistenciales, y es un tema de mejora en los vehículos, en aquellos vehículos que tienen ciertas deficiencias que hay que mejorar. En cuanto al tema de las horas extras, le he de decir que la plantilla de las ambulancias, del personal sanitario, no pertenece al SACIL y, por lo tanto, se trata de una situación en la cual tendrán que ponerse de acuerdo el tema de las horas extras entre la empresa y los trabajadores. Y el tema de las mascarillas, Castilla y León, pues siempre ha sido partidaria de que se mantenga la mascarilla en exteriores cuando no se cumple la distancia o haya una aglomeración importante de personas que impidan que se cumpla la distancia. Sí, hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas, una para el portavoz. Quería preguntarle ante la reforma del modelo de financiación si cree que se va a conseguir reformar en esta legislatura o se va a dejar ya para la legislatura que viene y cuáles serán los siguientes pasos que se darán desde la Junta después de haber presentado este informe con alegaciones y también si nos puede cifrar cuántas alegaciones en concreto ha presentado la Junta. Luego, al consejero de Sanidad sobre el transporte sanitario también quería preguntarle si había mantenido alguna reunión posterior con Ambo Ibérica después de esta de diciembre y en todo caso si la Junta se plantea eliminar el código ético que obliga a publicar ese tipo de reuniones en la agenda ya que en esta ocasión y si ha habido posteriores no se han publicado y estaba obligado por ese código ético. Pues sobre estas dos cuestiones, la primera de ellas, la reforma en esta legislatura del modelo pues no depende de nosotros, depende de la iniciativa, del impulso que le dé el Gobierno. La actual ministra manifestó que era urgente para el Gobierno la reforma del modelo pero llevamos ya cuatro años sin que ello se haya producido y sin que estemos iniciando un verdadero proceso de negociación multilateral entre todas las comunidades autónomas. A nosotros nos gustaría que el modelo se reformara básicamente porque el que hay no garantiza la suficiencia de los recursos para Castilla y León y no garantiza la suficiencia de los recursos para financiar las competencias que tenemos asumidas que son muy importantes y por eso creemos que es bueno que se reforme el modelo y por eso hemos planteado cuáles son nuestras demandas para la reforma de este modelo. El impulso del mismo y si esto se va a hacer esta legislatura quizá deban preguntárselo más al Gobierno que a nosotros mismos. Nosotros estamos dispuestos, vamos con el ánimo de mano tendida de intentar llegar a un acuerdo, que este acuerdo sea multilateral entre todas las comunidades autónomas, que en ningún caso como en el modelo anterior se pacte con una comunidad autónoma y luego ese modelo se extienda al resto y a la vez vamos con el ánimo de defender los intereses de Castilla y León la exigencia de que aquello que justifica la financiación para Castilla y León de nuestros servicios públicos, nuestras circunstancias especiales en la prestación de estos servicios sean suficientemente atendidas. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Nosotros hemos enviado el informe, hemos pedido que cuanto antes se convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ese paso le corresponde ahora darlo al Gobierno, iniciar el trámite de negociación y que sea multilateral entre todas las comunidades autónomas. Ojalá esto sea pronto y sea rápido y tengamos buenas noticias al respecto. Y finalmente, ¿cuántas alegaciones hemos presentado? Hemos presentado un documento completo, no va enumerada, ni uno, ni dos, ni tres, un documento completo en que hemos analizado cuál es la propuesta que se nos hace del Gobierno y cuál es la alternativa que planteamos desde Castilla y León, que básicamente insiste en la idea que les he señalado. El que no disminuya el peso vinculado al envejecimiento en la prestación de los servicios públicos, porque el modelo que se nos propone lo disminuye y nosotros creemos que debe aumentarse. En que aumenten las variables vinculadas al territorio, superficie y densidad de población. Básicamente, además, esto viene en nuestro propio Estatuto de Autonomía. En que algunas cuestiones singulares sean tenidas en cuenta, pero también la financiación de los servicios que se prestan en el territorio, que no se pueden distribuir su financiación exclusivamente por el padrón de habitantes, sino también por otros factores. Financiar las carteras autonómicas, la lucha contra incendios, la política forestal, el patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma. No se puede financiar solo a través del padrón de habitantes. Y, finalmente, lo que les he dicho, no hay motivo para que haya un fondo específico para las comunidades autónomas con menos de dos millones de habitantes. Y de ese fondo, por tanto, se excluyera Castilla y León. Y la última cuestión, el código ético. La idea de la Junta de Castilla y León es no modificar este código y cumplirlo. Y creo que, además, va en la idea del compromiso que tenemos con la transparencia en la Junta de Castilla y León, que es un compromiso no solo de esta legislatura, sino anteriormente, recordarán ustedes que la Fundación de Transparencia Internacional ya había otorgado un 10 a la Junta de Castilla y León en la gestión de la transparencia. Durante esta legislatura hemos venido también avanzando en las cuestiones vinculadas a la transparencia, entre ellas esta, y, lógicamente, nuestra idea es no solamente no eliminarla, sino desarrollarla, seguir profundizando en la misma y, por tanto, cumplir los compromisos que de ella se derivan. Bien, en cuanto a si se me ha reunido más veces con… Sí, me ha reunido en otras dos ocasiones. Además, en relación con un tema muy importante para la comunidad, como era un conflicto colectivo que en ese momento estaba convocado y que hemos comentado diversos aspectos sobre el mismo y, además, ha debido de ser con buen resultado porque se ha desconvocado. En cuanto al código ético, que también voy a contestar, pues, efectivamente, no tengo otra cosa que decir que al consejero portavoz, pero, es más, es que en el caso concreto de la Consejería de Sanidad, pues, he comentado con mi equipo que, para que se compruebe perfectamente que las agendas estén perfectamente volcadas donde tienen que estar, porque mi intención no es otra que la de trabajar con transparencia y con total rigor. Entonces, ¿por qué no…? Perdón, no sé si dentro del código ético establece algún tipo de sanción en el caso de que algún consejero lo incumpla, como ha sido el caso de estas reuniones con Ambu Ibérica por parte del consejero de Sanidad. Pues, no lo sé, no desconozco si hay algún tipo de… Bueno, yo creo que, como ha dicho el consejero, que además ha tomado posesión hace poco y con su equipo, revisará esas reuniones y, lógicamente, en la medida en que haya alguna que deba incorporarse, se incorporará al conocimiento público, como hemos hecho siempre esta legislatura y pensamos seguir haciendo en el futuro. Sí, consejero, sobre la mascarilla en exterior. Nos dice que Castilla y León es partidaria de la mascarilla al aire libre cuando no se cumpla la distancia de seguridad, pero no sé si ustedes han pedido como Galicia o Madrid al Gobierno que se retire ya esta medida. Se ha debatido y dentro de ese debate se le ha pedido que se valore dentro de la Comisión de Salud Pública y de las comisiones dependientes del Consejo Interterritorial para tratar de que esto sea una postura unánime en toda la nación. Y, evidentemente, dentro de ese debate se le ha pedido que se vuelva a valorar la situación de ponerla única y exclusivamente en espacios abiertos en el momento en que no se pueda mantener la distancia de seguridad o no se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Sobre las olas extras en Ambo Ibérica, usted ha dicho que es un asunto que corresponde a la empresa adjudicataria, es un asunto interno, pero no es un asunto que está entonces en el pliego de condiciones, no se ha incumplido el pliego de condiciones entonces. No sé si está en el pliego de condiciones porque en este momento no lo he comentado. Hemos comentado que había una situación de conflicto colectivo y también le digo que ese conflicto colectivo en el momento de hoy ya no existe. Una aclaración sobre el convenio del transporte. Usted dice que no hay ninguna licitación abierta, pero el Consejo de Gobierno sí que aprobó en un acuerdo, tiene un acuerdo para este contrato de 800 millones. Entonces, ¿cuáles serían las fases? ¿En qué fases está y qué previsiones tienen? Las fases serían abrir toda la fase conveniente a una licitación. Es decir, primero tiene que haber un pliego, un pliego que se tiene que presentar a la licitación, en el caso de presentar a los licitadores que se tengan que presentar y que se resolverá de acuerdo a las condiciones que marque ese pliego de licitación, si no me equivoco. Sí, como recordarán ustedes, porque figura en la nota de aquel Consejo de Gobierno, lo que se hizo por parte de la Junta de Castilla y León fue autorizar a la Consejería de Sanidad a iniciar los procedimientos. Y, por tanto, ahora la Consejería de Sanidad lo que tiene que hacer es definir los pliegos, lo que tiene que hacer es proceder a las convocatorias, por tanto, no hay ni pliegos ni convocatorias abiertas al respecto y, por tanto, no hay proceso de licitación. Bien, si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, un turno con los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Hoy lo iniciamos con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Buenos días, Encarna. Buenos días. En primer lugar, quería preguntar, porque en las últimas semanas se están sucediendo y repitiendo quejas respecto a la falta de personal en el Hospital Virgen del Mirón. No sé si se han planteado adoptar alguna solución al respecto, porque es que nos llega la información de que se insiste en que la situación es insostenible, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Y, en segundo lugar, también quería preguntar respecto a la posibilidad de que la COVID pueda ser considerada como un virus endémico. No sé, el consejero de Sanidad, qué piensa al respecto y cuándo podría darse esta situación aquí en España. Gracias. En cuanto al tema de la falta de personal en el Hospital Virgen del Mirón, desde la consejería se ha dado orden de que no se quite el contrato, se elimine el contrato de nadie. Y, verdaderamente, sí hay dificultades de personal. Y voy a visitar, voy a reunirme en próximas fechas con el equipo directivo de Soria, si hay déficit de personal, evidentemente no existe ningún problema para contratar aquel personal que sea necesario en cada momento, siempre que existan en las bolsas de empleo, que ese es un problema que, como ustedes conocen, pues en ocasiones no existe posibilidad, pero no porque haya ninguna traba para que no exista personal. Por lo tanto, si es así, pues se hará. Y en cuanto al tema de si y cuándo se va a declarar el COVID como variante endémica, pues realmente cuándo se comporte como una variante endémica. En este momento estamos en una situación, estamos en una sexta oleada de incidencia del virus y, por lo tanto, en este momento no se puede decir que sea una variante endémica. Una variante endémica sucede, por ejemplo, con el virus de la gripe, que todos estamos acostumbrados a que de modo periódico y las mismas fechas se produce una oleada de crecimiento. Eso es lo que podemos decir, que es una endemia. En este momento todavía quedan meses para poder decir que estamos en una situación absolutamente endémica y no pandémica. Continuamos ahora con la opinión de Zamora. Carlos Gil, adelante. Hola, buenos días, Alejandro. ¿Qué les diría a las madres que están pidiendo pediatras en Benavente? Benavente, los vecinos de Morales de Toro que han visto reducir el médico de cinco días a dos, gentes de Montbuey, Corrales, en fin, creo que son prácticamente toda la provincia pidiendo médicos. ¿Qué van a hacer a este respecto? ¿Van a hacer algo o habrá que esperar a que se incorporen los de las oposiciones? No sé qué medidas va a tomar la Junta en este sentido. Gracias. Carlos, ¿qué les diría? Pues que comparto con ellos la preocupación y que estamos trabajando por solucionar esos problemas. Como todos saben, la provincia de Zamora, junto con alguna otra provincia de la comunidad, son provincias en las cuales el déficit de profesionales médicos es importante y nosotros estamos esperando, y así es, a que se resuelva la oferta pública de empleo que contempla todas estas necesidades y esperemos que se cumpla. Verdaderamente, el resto, en el momento que no se cumplan, tenemos que ver que no se cumplan, pues nos plantaremos otro tipo de medidas para garantizar, como no puede ser de otra manera, la asistencia sanitaria en toda la comunidad de Castilla y León. Pues vamos a cerrar este turno hoy en la provincia de León. Carlos Domínguez, de Ileón, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo, por mi parte, solamente un matiz, un matiz que no me ha quedado del todo claro respecto a la reunión que se había mantenido con la adjudicataria del transporte sanitario. Si no he entendido mal, en esa reunión se celebró en el contexto de la fase de elaboración de los pliegos, creo que ha contestado el consejero portavoz. Quería saber si, efectivamente, es esa la fase en la que se encuentra. Gracias. Le puedo decir que no existe ninguna elaboración de pliegos en la Consejería de Sanidad para este contrato. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. 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 Gracias.